Es un placer venir hasta acá, siempre habríamos querido venir, nos han hablado mucho de que este es un público cálido y extraordinario y lo estamos comprobando, es maravilloso. ¿Cómo se presentarían? ¿Quiénes son? Somos la Sensacional Orquesta Lavadero, un grupo de clown excéntrico musical, venimos de México, somos actores, somos músicos y bueno, hacemos nuestro propio repertorio de humor, pero es para toda la familia porque utilizamos el lenguaje del clown, tanto para niños pequeñitos, la música también que abordamos, le gusta a todas las generaciones. Eso es digno de reconocer, tanto chicos como grandes los aplaudieron, se sonrieron, era una mancomunión interesante. Sí, es un acto que disfrutamos mucho, la convivencia con el público, estamos por lo pronto en una gira aquí en Santa Fe, en la región de Santa Fe y tendremos otras funciones en La Plata, así que bueno, estamos muy emocionados, es la primera vez que venimos a Argentina y al parecer pues les ha estado gustando el espectáculo. ¿Son un grupo independiente y de qué lugar de México? Somos independientes de la Ciudad de México. ¿De la capital? ¿De Distrito Federal? Así es, de la capital. ¿Y los ha recibido cálidamente el público argentino? Sí, y no solo el público, la gente en general, en cualquier lugar cuando hemos tenido dudas y todo, nos atienen con una amabilidad que es extraordinaria, es extraordinaria. Aquí en la Argentina, las expresiones artísticas independientes, es muy cuesta arriba, muy difícil, llegar a otros lugares, pisar otros escenarios, visitar otros países, el Estado ayuda en lo que puede, pero por allí, esta no es la mejor época. ¿Pasa lo mismo en México? Sí, nos pasa un poco lo mismo, hay que hacer grandes esfuerzos. También se trata de una convicción nuestra porque a veces ocurre que el arte apoyado por el Estado toma un perfil que es el que el Estado quiere y nosotros hemos querido ser fieles exactamente a lo que queremos hacer, a lo que nos apetece hacer, que incluye esto de no creer que los niños son incapaces de entender y de disfrutar una pieza de jazz, por ejemplo, o que los adultos también se pueden reír en un espectáculo infantil. ¿Y cuando llegan a la Argentina, se tentaron por escuchar algo de tango, algo de folclore nacional nuestro? Pues ya nos anda, fíjate que llegamos y corrimos para acá para dar esta función, pero ya de hoy en adelante nos vamos a dedicar a disfrutar toda, toda la riqueza cultural de Argentina que ya le traemos muchísimas ganas. ¿Para dónde siguen? ¿Cuáles son los próximos rumbos, los próximos lugares donde van a visitar y actuar? Me parece que es Santo Tomé, el mismo Santa Fe, en el auditorio de la UNPC, UPCN. Y estaremos también, como mencionaba hace rato, en La Plata, en un auditorio que se llama La Grieta. Y en Buenos Aires, en el foro, ¿te acuerdas cómo se llama? El foro Aguirre, es un foro especializado en clown también, ahí vamos a estar. Chequen las fechas en las redes sociales de la Orquesta Lavadero. ¿Hace mucho tiempo están formados como orquesta? Este año cumplimos 16 años trabajando juntos y la verdad es que nos gustan muchas cosas de la cultura argentina. Mi papá escuchaba mucho Atahualpa Yupanqui y me lo dejó en las venas, también escuchaba mucho tango. Y bueno, por supuesto que somos fanáticos de Les Dutiers. Este es un grupo emblema de humor exquisito argentino. Así es, así es, los admiramos mucho.